Tenemos a Dios presente y va a ser el pinche emo, Nakaumi va a ser Dios Gente bienvenidos y bienvenidas sean a una nueva video reacción del canal, el día de hoy continuando con PlatinumMents Voy a reaccionar al capítulo número 23 y si esta es su primera vez aquí en el canal viene una de esas reacciones a PlatinumMents Por aquí arribita como siempre les dejo una playlist, una tarjetita con todas mis reacciones a PlatinumMents Para que vayan a verlas y luego regresen a este video y continúen disfrutando de estas reacciones De igual forma ya se la saben, me ayudaría muchísimo suscribiéndose al canal y activando la campanita Para que jamás se pierdan ninguno de estos épicos videos, ahora si hecho todo esto ¡Comenzamos! También quiero invitarlos a que se unan al Discord del canal que les voy a dejar el enlace para unirse en el primer comentario fijado Únanse y formen parte de esta comunidad, de esta familia que apenas comienza Ahora si reaccionemos a este capítulo en 3, 2, 1 No se si estoy preparado para ver esto No se si es el penúltimo capítulo ya, no se si la próxima semana ya se termina esto No se si serán 24 capítulos Nada se lo salvó Nada se lo salvó Nada se lo salvó Es lo que dijeron que ella podía interferir Podría interferir en el mundo humano ¿no? Lo hizo para probarlo Lo hizo para probar eso Que nace era la que puede influir ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Capítulo 23 La flecha roja o la sala ¿Qué va a elegir Mirai? ¿Qué va a elegir Mirai? Las alas o la flecha No podrá volar, no podrá esquivar Que devuelva la flecha mejor ¿Será? La flecha roja se va a quedar Mirai La flecha roja Segundo rango, no mamen De segundo rango nace Pinche Yoneida Tenía todo planeado el wey Todo está saliendo como quería Ya tiene el camino libre No, no lo ha matado No lo ha matado Suelta red Tiene todo planeado Tiene Todo está saliendo como él quiere Lo tiene todo controlado Solo veréis al profesor No Esto es mutuo La cara de Nakaumi El emo Es verdad No ha matado a gente Que quería vivir No ha matado a gente Que quiere vivir Ya lo tienen Es verdad Solo los que estaban decididos a morir Bien Zuntos No ha matado a gente hace aprovecharse No ha matado a gente Pues bien Los que estamos deberes Ya lo tienen C sehen хочешь que деньги machen ¿La matará? ¿Qué va a pasar? Todavía está muy tenso Quise que vaya a pasar Desdichado ¿Está dispuesto a morir? Tal cual lo vimos en el capítulo anterior Exactamente sigue Tenía la misma decisión Hacerlo por Saki Las últimas palabras de Nassil Ok Si no nunca lo hubiera Nunca lo hubiera podido saborear Nunca lo hubiera sabido A ver Ya lo pusieron en el piso tal y como quería Yoneda Ahora que va a suceder Ahora sí Ahora sí Ya no tiene alas ¿Qué va a hacer? 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 Mirai, mirai, mirai ¿Qué vas a hacer? ¿Qué pedo? ¿Será que el niño dejó ir a Saki? Dejó ir a Saki El pinche chamaco Cabrón La dejó ir el chamaco ¿Qué habrá sucedido? ¿Qué habrá sucedido? Yo pensé que se iba a valer verga Ajá No puede matar a quien quiere vivir Sí Sí lo atraparon No eres capaz de comprenderlas Nakomi no lo iba a poder hacer Tiene bien planteados sus objetivos Nakomi entonces Oh ya tenía también anticipado Una situación así Devuélveme la blanca que te presté ¿Qué ha pasado? Luego salvó Vale, la van a bajar de rango también No Nace Fue Nace La que lo salvó ¿Por qué? Fue Nace No mami Otra vez Otra vez Ah Otra vez de rango especial ¿Por qué? ¿Por qué? Ah En lugar de descender Ascendió Por haber ayudado A otro candidato Mierda Ya otra vez De rango especial ¿Qué pedo con este capítulo? Están sucediendo un chingo De cosas En tan poco tiempo Habría muerto Sin ayuda del ángel Estuvo a punto De morir ese güey Lo que pasó Lo que sucedió Todo el ángel Mi Es Ella Mira Ya Solo Ok, así le dio la blanca Muy profundo el pinche niño El niño tiene muy planteados sus ideales ¡Suscríbete al canal! Piña Luz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El auténtico mal omnipotente no sale a la luz A ver que dice Yoneda A ver que dirá Yoneda Que opinará Yoneda de todo esto De lo que todos piensan de él Tenían razón Esa es verdad Entonces ¿Qué va a pasar? ¿Qué hará? El profesor sólo quería alcanzar la verdad Igual el volver a ser candidato no fue algo que él haya pedido también Entonces logró lo que quería ¿no? Por eso ya se siente satisfecho Realmente logró lo que quería Yoneda 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 Para contárselo todo Nakaomi ¿Va a ser dios? El profesor le clavó la roja en Nakaomi Yoneda 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 Nakaomi va a ser dios, entonces ya el próximo capítulo es el final no y ya se acaba no hay más adaptaron todo el manga entonces aquí o sea no van a ver más temporadas sino que ya listo así termina el manga Nakaomi será dios no mames Nakaomi va a ser dios cabrón tenemos a dios presente y va a ser el pinche emo Nakaomi va a ser dios, se va a morir en la criatura yo pensé que esto iba a durar más yo pensé que esto iba a durar más si iban a haber varias temporadas no sé al menos una segunda temporada igual no sé si adaptaron todos los todo el manga y si fueron fieles al manga a ver 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 será que quieren preservar los recuerdos de la elección esperará la respuesta de Nakaomi esperará la respuesta de Nakaomi esperará la respuesta de Nakaomi y Mirai que va a hacer y también Saki que van a hacer quiere mantener los recuerdos de la selección y sus víctimas grande Mirai cabrón grande Mirai evoluciono como personaje sin ninguna duda a comparación del principio ahora no lo puedo creer no lo puedo creer es que de verdad aquí se va a acabar todo esto o sea la verdad me encantó este anime todos lo saben siempre me mantuvo súper súper enganchado pero yo pensaba que iba a durar más o sea yo pensé que esa temporada iban a adaptar al menos la mitad del manga no tengo idea de cómo es el manga si es fiel pero yo me lo imaginaba más largo la verdad pero sin dudas este anime siempre lo llevaría a mi corazón de verdad de verdad ella si perdió los recuerdos loco ella si perdió los recuerdos loco John Eda no lo puedo creer no puedo creer que esta aventura ha llegado a su fin no lo puedo creer el nuevo dios loco el pinche emo depresivo una criatura parasitando mi cuerpo what hay una criatura parasitando mi cuerpo que pedo con eso que pedo con eso gente esta fue mi reacción al capítulo número 23 de plenumente al parecer pues según según por lo que entiendo o no sé pues al parecer este fue el desenlace de esta aventura pero no sé si queda un capítulo o dos no sé y pues pero esto de al final me dijo así como que qué pedo hay una criatura parasitando mi cuerpo what ya veremos qué va a suceder mientras tanto yo espero que les haya gustado mucho la reacción a este capítulo si es así ya saben que me ha gustado muchísimo dejando un like en el vídeo suscribiéndose al canal y me gustaría saber copiarlo ustedes en la caja de comentarios así que déjenlo ahí y bueno hasta aquí el vídeo de hoy yo me despido nos vemos en el próximo vídeo y